ahi van ahorita este vídeo va a ser de cómo vamos a lavar los niños vamos a procesar el pescado lo vamos a lavar porque vamos a hacer una fritada de esta tarde vamos a hacer este otro videito y después a ir para allá ahorita está para ellos para allá están los muchachos que van a lavar el pescado salud son las tilapitas que se sacaron ahora de diferentes tamaños ¿Qué pasa? ¿Tú va a caer? Está viva todavía ¿Tú sabes que se te cayó? ¿Tú te cayó? ¿Tú te cayó? ¿Tú te cayó? Ahí no te bajan el sol viaja Allá por acá Vamos Vamos Se cambian rápido que voy a ir Rápido con la cojera Vamos Estamos haciendo este contenido ahorita Pasamos dejando regalando ya Porque la verdad Siempre nosotros solo traemos lo que nos vamos a comer Aquí el momento es que son frescas Son ricas Frescas Ya después ya lo ponen Es que estos son los que Son los que hacen la Siempre todo eso No trajeron cumbos Nada De este lado Pasate De este lado La par Ponga Ponga De volar a esta Rápido A la grande cama A la grande cama A la grande cama Ya se pegaron Los papayitos Estos dos Si Estos dos Tres Una A la grande cama Se pasó la máquina Esa no Estaba anoche Esto lo echara uno Esto prácticamente Le va a servir como bona Como aduano los cerdollitos lo van tirando ahí de no ver y los cerdollitos, miren esto no hay que pedir para la fecha si, ya está, ahí va la raíz ¿ya está pegada? si, ya va, ahí va la raíz ya una baja de raíz está pegada no, no se ve bien, está pegada así que aquí aquí es donde vamos a lavar pescado, mira, mirocesa vienen los hermanos saludo por mano, Max también, no sé si están viendo los videos su esposa tenía ganas de venir en junio julio julio, quería venir para acá no sé si se les vaya a dar la oportunidad si se les va a dar, aquí vamos a andar con todo esto si saludo para Max ahí esta área, por eso es la, por eso es que me han dado a inventar esto porque sin esto no se puede que si, ya la mando, ya vi a mi pipa ya por afuera que por último, el último toque va a hacer, no sé si va a hallar a Keila todavía Keila es la que está echando la tortilla es una tijera ya, 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 ya es una muchacha grande ya no es una, que era una niñita ya, eso es como abono como abono para Polito creo que Giovanni respondió así que esto es lo que, lo que hacemos aquí, miren el procesamiento de la tilapia al que le gusta comer pescado no le batalla para eso, hombre al que le gusta el pescado hay que lavarlo pescarlo, lavarlo y freírlo y comer y después comerlo y otro día ya se sabe con la C y la A miren, viva está, miren si está viva a tu que se le fue también y viva está mira, esto ya tiene más de una hora que salieron del agua y pescaditas fritas son son un deleito ya me pasaron ustedes ya parece que lo estaba apurando aquí está grande la está dejando aquí en la cama y le estoy echando abono a la papallita al que le guste este ambiente aquí con nosotros se va a divertir cualquiera que mire nuestros videos es cordialmente invitado a ver aquí humildemente nos recibimos son invitados son invitados ahí tortillitas con queso y frijoles que damos tres mira hay pesca señores aquí todo el tiempo hay pesca aquí no hay día que no haya pesca si uno quiere pescar todos los días todos los días como pesca pero hoy es todo bueno hoy es todo bueno es que hoy hay son canales yo antes pescaba hace añales antes del 2012 yo pescaba en esa área antes del 2011 2010-2011 ahí voy a meter con los gemelos yo con los gemelos Manuel y con José eran ahí una vez saqué como unas unas 500 libras de pescado más o menos esto mira es pura tierrita que viene de ahí que le va a caer a esto aquí tenemos a varios sepultados nosotros hay varios sepultados hay varios varios garrobos varias iguanas se lapias de todo yo las entierro porque es como enterrar un muerto prácticamente ahí se queda todo la tierra de la tierra somos y a la tierra vamos de ahí salimos de ahí fuimos creados por el mero jefe esa es la palabra de Dios que agarró un puño de tierra la creación del maestro el maestro nos hizo con sus propias manos y eso es lo que somos ahora por su gracia él nos da el tiempo que quiera que estemos aquí en este mundo y nos lleva cuando él quiere también así que a eso no le tenemos miedo el día que nos vaya a tocar ese va a ser el día así como le llega el tiempo imagínate todos estos animalitos que Dios creó para que nosotros comiéramos de ellos tú crees que el Señor no estaba en los grandes de Dios crear todos esos animales los cerdos las vacas los venados toditos toditos los creó el Señor con la posición dijo no voy estos animales Dios alimentos estos animales te van a comer entre ellos mismos le voy a hacer le voy a hacer este le voy a hacer le voy a hacer le voy a hacer animalitos para que para que tengan donde comer y ya vino y mira lo creo esto nosotros y para allá va de la tierra todo viene de la tierra mira el que se hace vegetaliano que no le de vuelta la vida que no le de vuelta la vida este animalito lo que come es monte bueno pero cada quien se respeta también eso pero si hace cuenta a resumir la cuenta de todo todo es de la tierra y a la tierra llega aquí atrás de la parte fresca fue temprano todavía si pero aquí atrás es fresca las pescaditas ¿estás en serio? las pescaditas de una sola como la una saluda saluda a los amigos díganle un saludo amigos díganle gracias por ver nuestro video y pongo ponerle like si le van denle un saludo a los suscriptores saludos apoyamos a todos los canales pequeños grandes y pequeños nosotros vemos videos también de todos ellos yo hay un montón de canales de suscriptores estoy suscriptor de muchos canales hasta de unos chinos unos chinos que cazan unos taiwaneses yo les miro los videos y algunos los compartimos para cuando son hazañas buenas las compartimos también para que los vean otras amistades y es que el que quiera compartir otros videos es gracias para que lo hacen y el que no también le decimos gracias para nosotros de toda forma siempre sigue siendo un amigo y un hermano cuando uno pone la mesa siempre la pone ve que la mesa como está tirando por acá le dan vuelta completa porque la mesa tire por allá no le caen la ropa vos te estabas tratando mucho la mesa mira que me está haciendo para acá bien me espero tener para poner disculpas para ti la pita fresca para freírla ahorita mismo esta va para la cacerola para allá y después para la boca y después a la boca ya con la cacerola después a la boca indiscutiblemente eso es indispensablemente ya tengo también así que ahorita estamos y te da la pura tirar acá en la cocina y en la cacerola lo siento mucho amigo César y los amigos suscriptores que miren que a la hora de freír va uno da hambre ese es el problema de los videos estos que dan hambre miren uno está cocinando eso es lo que le da la amistad a la gente hambre pues pero y tú ¿qué pasa? está terminado ¿no? yo tenía que ver acá allá saludo saludo para Lorenzo Lorenzo si mira si mira el video esto es lo que le da es lo que le da ah 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 y estamos la otra mecha cuando hagamos aquí la blanca porque un poquito puesto no es tan grande vamos a seguir dale vuelta dale la va a que lado dale por aquí dale dale al piso te mando en el post dale ahí ahí está ahí está Me dio la caída para acá, mete acá, para allá. Mira el miedo que tiene que no caer para acá. Pero bueno, ahí la vamos a verlo. Lo de hecho, chetá. Aquí se viene. Aquí la vamos. Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Yo voy sacando las tripas aquí, mira. Vamos a ver. Yo voy sacando las tripas, voy las echando allá. Para que veamos rápido. Dale, Faisal. Aquí va a estar, ¿no? ¿Eh? Esperate, ahí va. Echa esas tripas, Isaac, aquí. No, ahí he echado las tripas para allá. Echando todas las tripas, ahí las para tener esa. Y levanta esa filápica, se cayó. No, pero la peli buena. Buena freída, no creas que no. Buena freída, fila. Están, pero, ahí tienen. Increíble, yo. Como viene con aire acondicionado. La troca es pura tierra, mira. Es pura tierra, pura abono para las plantas. No, pero, ¿ Mejor si no izaba? No creas que no. No es Oriente, mira. no tenía que arrancar montes, era donde no había montes al otro lado hay más espacio para que no se resientan estos dos ya se pegaron esos papayos que están ahí son hijos de unos papayotes los regaló una hermana de Honduras como se llamaba la hermana? los regaló la papayotas a nosotros le hicieron unos papayotas bárbaras como se llamaba la hermana? buena rosita yo todo, me olvido de mi ya está sin hacerme el tamadero el tamadero esta es la por qué lo llevaste? se lleva un tinnito son muchos están joliendo las raíces por qué tinnitos están pegados? esa penita no es una gran cosa de los dos, faltan una, dejaron una sin limpiar ahí y este cuchillo no se va a pasar eso sí que lo que llama esto, el pescado lo que llama es la mosca rapidito, pura mosca inmediatamente la mosca llega de volada yo creo que hasta aquí vamos a dejar este video vamos a darle un saludo a todas las amistades de allí, que Dios los bendiga y los guarde y pues hay que saber para que hay que respetar a los demás, querernos, confiarnos, amarnos y para que las cosas salgan bien hay que que la paz del señor sea como ustedes, Dios los bendiga